Las madres tienen muchas habilidades, pero desgraciadamente aprender palabras nuevas no es una de ellas. Hoy en Hazte la Lista 10 Palabras que tu madre no entiende. Random. Ni se te ocurra decirle a tu madre que tu habitación no está desordenada, sino que has apostado por una decoración random. Porque no te va a entender. Porque si te enciende, no quedará en la Tierra un lugar lo suficientemente seguro para esconderte. Fail. Por si fallo, error o fracaso no fueran suficientes palabras, la juventud hemos adoptado del inglés la palabra fail. Significa lo mismo que las otras, pero es más corta. Trolear. Trolear es como hacer la puñeta, solo que más moderno, mucho más moderno. Seguramente tu madre no sepa el significado de trolear, pero créeme, cuando intentes trolearla, lo notará. Worth. Cuando algo es worth, significa que vale la pena. Si te pasas la tarde estudiando y apruebas el examen, es worth. Si te matan en el LOL, pero a cambio te cargas una torreta, es worth. Cuando se lo expliques a tu madre, utiliza el ejemplo del examen. Kawai. Kawai es un adjetivo japonés equivalente a bonito y tierno a la vez. Pero ten cuidado cuando digas kawaii delante de tu madre, porque puede pensar que le hablas de un piano japonés. Nunca le digas, mamá, hoy tienes un aspecto muy kawaii. Cosplay. No, no lo intentes. Para tu madre sos disfrazarse y siempre lo será. Le da igual que vayas de Ryuk, el Shinigami o del Pato Donald. De hecho, puede que hasta los confunda. Spam. Spam es un acrónimo para Spicy Ham, que es el jamón con especias que se vende en lata. A raíz de un sketch de los Monty Python, el término se popularizó y en 1993 alguien lo utilizó para referirse al correo basura. Desde entonces, el spam se ha convertido en el peor enemigo de las madres. Fake. Se suele llamar fake a las cosas que son falsas, a pesar de que parecen verdaderas. Por ejemplo, la noticia de que el hombre ha llegado a Marte es un fake. Una foto de Leonardo DiCaprio recogiendo un Oscar hasta hace poco era un fake. La sonrisa de tu madre cuando entra en tu habitación, cuidado, puede ser un fake. Postureo. El postureo es una palabra nueva para un concepto eterno. Aparentar. Un concepto que ahora, con redes sociales, se ha multiplicado por mil millones. Quizás a tu madre sepa ya qué significa. La última expresión se utilizaría para describir, por ejemplo, el momento en el que Beowulf mató al dragón o cuando los saqueos tomaron Troya. Aunque hoy en día también se utilizaría en el caso de que consiguieras enseñarle alguna de estas palabras a tu madre. Exacto, la expresión es Epic Win. Ahora a lo mejor tendrá la risa, pero ¿estás segura de que tú entenderás a tus hijos?